de Oriza American Spa en Salonaga, su cita al teléfono 611-1511 o bien, vaya personalmente en Avenida Paseo Triunfo de la República 4874-202. Y en estos momentos antes de despedirnos queremos dar una felicitación muy especial para Gilda Lorena Martínez que estuvo aquí exponiendo precisamente como cada año hay una exposición pictórica, hace dos años ella tuvo su exposición aquí en Café 44. Felicidades Gilda, pásala muy bien hoy en tu día, disfrútalo a lo grande. Así es, muchas felicidades. Oye, Pati Pajarita Peggy nos escribió a Facebook, Cafécito de la Mañana, buenos y bendecidos días tengan. Quisiera que pudiera mandar una gran felicitación a la persona que me ha acompañado gran parte de mi vida, la cual amo con todas mis fuerzas de mi ser. Él es mi maridito Arturo Orozco, ya que hoy es su cumple, que lo amo y que le deseo lo mejor en su día, mil, mil gracias. Ahí están tus saludos. Y Maripili Salas, felicítenme a Joel que ayer cumplió seis años de su mami Pilar. Samaria Nájera también, quiero felicitar a Emerson Reyes, mejor conocido como el Sanquero Tilico. Ah, estuvieron aquí con nosotros, cumple años el día de hoy para desearle el mejor de los días y que sepa cuánto lo amo. Saludos a todos los que hacen posible su programa, felicitaciones. Ahí está. ¿Tenemos más saludos, mija? Bueno, rápidamente para Esperanza García, que se hizo presente en una foto que acaban de poner en el capocito de la mañana. Muchas gracias, Esperanza. Y Dora Sánchez, que nos está viendo desde Artesia, Nuevo México. Gracias por vernos desde allá. Saluditos. Saluditos. ¿Y tenemos más allá? Oye, mija, nos están regañando. We have to learn English. We have to learn English. Tenemos que aprender inglés, mija. ¿A qué nos dijo? Dijo Richard Parker. Ándale, Richard Parker. Dice, una sugerencia, ¿por qué no les enseñan inglés a los conductores? O sea, apenas estamos aprendiendo español, Richard. Y tú dices, o sea, neta, su acento, o sea, neta, su acento y su pronunciación son fatales. Si son conductores, deberían estar mejor preparados. O sea, gracias. Gracias, Richard, por tu comentario. Igual y nos metemos de unas clases de inglés. Tú quédate sin el pendiente, ¿eh? Tú quédate sin el pendiente, amigo. Laura Domínguez, un saludo a la señora Irma Mota. Muy buenos días. Gracias, Brian Flores. Dice, chavos, buenos días. Me encanta su programa. Y para informarles que se han estado escuchando sonidos de tren en la ciudad que provienen del cielo y varia gente ya lo está escuchando. No sé si puedan pasar la nota, sería interesante. Ándele, pues. Marisela Jaros. Hola, buen día. Me encanta su programa. Nomás para mandarles saludos a mis hijos Martín, Grisela, Jesús, Adán y Brian, Alejandro. Gracias. Va, tantos hijos. Ah, porfis, mándame un beso cachondo. Ahí te va, Marisela, tu beso cachondo. Ya nos tenemos que ir. Se nos hizo bien tarde. Sí, se nos hizo tardísimo el día de hoy. Nos tenemos que despedir con ese musical de Ana Torroja y eso que iba por nombre, Contratiempo. Disfrútelo bonito, Martes. Bye, Gloria Soto. Nos vemos mañana. Gracias, Gloria Soto, por comunicarte. Bye, bye. Adiós.